Te miré, estabas tan bonita y tan sensual Te imaginé a que nadie me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento y tu mirar Y al ras de tu escote en tu lunar Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que pasa mal Estos celos me hacen daño, me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que rojo, que rojo, surgió una esperanza Pero no, no, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo a alguien más amar Estos celos me hacen daño, me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Gracias por ver el abismo Gracias.